Mi deber partidario es, como fundador de Morena, Sábados y Domingos y Villas y Náviles, tratar de ir con mis propios recursos, hago mi boleto diario. Pero ofrecer el apoyo del Congreso en caso de que el candidato... Gestor, gestor, lo puedes hacer, todos los senadores hacen gestor, no, no condicionamos. Eres gestor, es decir, si no hay condición, no, si logran ustedes truflar, nosotros intentaremos que sus gestiones respalden sus compromisos. Yo hago un compromiso con ustedes. Si ustedes le ayudan a Arturo para ser presidente, aquí habemos seis senadores y somos la mayoría en el Congreso de la Unión. Si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto, vamos a ayudarle a Aguascalientes. Si ustedes ganan a Aguascalientes, nosotros le vamos a ayudar a Aguascalientes. Hay mucha corrupción.